Bienvenidos a Telas Jumann, hoy leímos un artículo que gustará a todos los amantes de la conocida navajas multiusos Suiza. Este es el Suiza D03 con un total de 11 funciones y que se comercializa en España a través de la empresa Sabana Aventura que está en Pamplona. Como veis tiene un diseño muy moderno y ergonómico. El mango está realizado en un material de una sensación muy agradable y seguro denominado soft grip en comparaciones con las típicas cachas de plástico duras tradicionales y su curvatura facilita la apertura de las diversas herramientas. La hoja principal es de 7,5 cm. Es de acero 440 inoxidable con dureza 57 HRC con un acabado pulido y apertura por hendidura basante para apertura ambidiestra. La hoja queda segura y se libera apretando la cruz que acciona el sistema SAFETY LOCK. El punzón también realizado en acero inoxidable y con tratamiento adicional de cromo moliteno para mayor resistencia al uso. Es perfecto para agujerear piel y materiales como aluminio o caídix. Tiene un ojo para pasar hilo de coser grueso. Abre latas diseñado al igual que el punzón para resistir fatiga del uso. Nos permite abrir latas sin esfuerzo. En la punta incorpora una punta plana de destornillador número uno y se abre con hendidura pasante. Abre botellas y destornillador. Además de su uso como abre botellas sirve como pequeña pata de cabra para sacar pequeños clavos o hacer palanca ligera y abrir tapas de botes. Tiene una punta plana que es un destornillador del número 3 y se ha diseñado con una mayor resistencia al hacer palanca entre 90 y 180 grados. Apertura con hendidura pasante. Sacacorchos. También se le ha sometido a un tratamiento adicional de resistencia. Y tiene 5 vueltas de espiral, según consejos de grandes sommeliers. Pinzas. Al igual que todos los otros componentes, también tiene un tratamiento de resistencia a la fatiga. Diseño de la punta ideal para astillas y espinas. Y con un ángulo justo para garantizar el óptimo agarre y uso. Y lo más simpático es que podemos lavarla en el lavablatos hasta 80 grados máximo, sin sufrir daño alguno. La D03 es una evolución de las tradicionales navajas suizas, una multiherramienta perfecta para nuestro EDC. Ocupa poco y altamente resistente. Moderna y por supuesto muy práctica. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en la próxima.